Hola comunidad mascotera, en esta oportunidad estamos en la plaza, en el complejo Plaza Carrodilla y hemos venido a entrevistar a un colega del programa, por supuesto, del programa Saludablemente y lo queremos entrevistar porque él sabe un montón acerca de alimentos. Ustedes seguramente lo habrán visto en varias ocasiones en el programa nuestro. Pero ahora, esta vez, queremos hacerle la entrevista y preguntarle cosas que la mayoría de la gente por ahí se pregunta acerca de la alimentación de nuestras mascotas. Germán, muchas gracias por estar. No, primero te agradezco a vos por esta invitación que me has hecho a tu espacio, mandarle un gran beso a Victoria y bueno, ayudar por ahí a la comunidad mascotera a despejar algunas dudas en base a lo que vos me vayas a preguntar. Así que bueno, empiece. Porque es mi primera vez en la entrevista, así que... Bueno, bueno Germán, te quería preguntar, mira, mucha gente dice con respecto a las croquetas, que se le llaman a los granitos justamente en la alimentación, en las bolsas de alimentos, que a sus mascotas les pueden dar una alimentación de baja calidad y bueno, y no pasa nada. El animal, digamos, se acostumbra y come igual. ¿A vos qué te parece eso? Mira, eso, lo primero que recomendamos generalmente en el medio del pet shop, en el medio de la veterinaria, es que lo primero que tenés que ver o hacer es cuando vos compras un cachorro, cuando vos adoptás un cachorro o lo que fuere, visitar tu médico veterinario. Entonces el médico veterinario, de acuerdo a la alimentación que haya tenido el perrito, hasta el momento que llega a tus manos, él te va a decir si tiene alguna carencia de alimentación el cachorro y qué alimento es el adecuado para recuperarlo. O puede ser inclusive que el animalito por ahí esté un poquito excedido de peso, porque muchas veces en una camada son poquitos perros y tienen demasiada lactancia. Lo primero que tenés que hacer, antes que nada, es visitar tu médico veterinario. Lo primero que se recomienda al momento de la adopción es desparasitar el cachorro, pero siempre con una recomendación profesional. Obviamente, lo mejor es buscar una buena marca de balanceado, porque una marca de balanceado de triple cocción o un super premium tiene una cantidad de ingredientes, una cantidad de cocciones, porque no es solamente la cantidad, esos ingredientes necesitan distintos tipos de cocciones. Los balanceados que son de triple cocción necesitan tres cocciones. Los balanceados premium necesitan dos cocciones, ya es una cocción menos, porque esa cantidad de diferencia de ingredientes, que son entre 9 y 16, necesitan otro tipo de cocción. Entonces, si vos me preguntás, hay que ver también cómo el cachorro toma la digestibilización en el aparato digestivo. Vos le podés dar el mejor balanceado, ¿no es cierto? Y a lo mejor no va a hacer una asimilación en su aparato digestivo, que es muy difícil, ¿no es cierto? Pero sí, se recomienda una buena marca, pero siempre asesorado. Siempre, vos siempre tenés que pasar por tu veterinaria de confianza y pedirle al veterinario que te asesore y que te diga qué es lo mejor. No siempre lo más caro y lo que mejor le va a ir a tu mascota, ¿no? O sea, que los alimentos premium lo que tienen es que pasan por mayor cantidad de cocciones que los que no son premium. ¿Esa sería la gran diferencia? Sí, hay distintos tipos de cocciones en los balanceados. Un balanceado de un segmento estándar prácticamente lleva una sola cocción. A ver, ¿por qué es este tipo de distintos tipos de cocciones? Generalmente, las compañías de balanceado tienen todo el abanico de lo que es producción. Generalmente, las compañías de balanceado, así como también, recién me preguntaba fuera del aire, si conviene o qué es contraproducente en el balanceado que contiene colores. Nosotros los hemos charlado en algún otro programa. Técnicamente y nutricionalmente, no existe la posibilidad que un color distinto te dé una palatibilidad o una gustatividad distinta. Lo que hace la compañía con los colores, que generalmente es el verde, generalmente es el amarillo y generalmente es el rojo. Es que el consumidor, porque el primer consumidor no es el animal. El animal en estado natural rompe bolsas para comer. ¿Te das cuenta? Entonces, el primer consumidor en este caso es el dueño del perro. Entonces, la compañía de balanceado interpreta, quiere que vos interpretes, que la pelotita roja es la de carne, la pelotita amarilla es la de cereal y la pelotita verde es la de vegetal. Ahora, como te decía recién, técnicamente y nutricionalmente, no existe posibilidad alguna de que esa variedad de colores sea lo que explicamos recién. No da ninguna gustatividad distinta, no da ningún aporte nutricional distinto. Es solamente colorante, que con el tiempo, con el tiempo, el colorante han aumentado mucho los casos. Vos lo debés saber, el tema de cáncer, el tema de cáncer de hígado, generalmente, viene con unos colorantes que son muy dañinos, los balanceados. Pero así te voy a contar otra cosa. También ahora las compañías de balanceados han descubierto el colorante, entonces ahora te pintan todas las croquetas marrones. Que una croqueta sea marrón, vos abrís la bolsa y que sean todas las croquetas marrones, no significa que no tenga colorante. ¿Te das cuenta de lo que yo te quiero explicar? ¿Se entiende lo que yo te quiero explicar? Pero volviendo al otro tema, no existe posibilidad de que una croqueta de distinto color te dé una palatibilidad o una gustatividad distinta. No existe la posibilidad, inclusive, como muchas veces, a no ser que sea un balanceado de muy alta calidad, un super premium, que un balanceado contenga vegetales. Contenga vegetales. Uno te dice, las bolsas de balanceado te ponen impresos carne y vegetales, por ejemplo. No existe eso. Eso no existe. No hay forma. A no ser de que sea un balanceado de una muy buena nutrición, de primera marca, ¿no es cierto? Y a lo mejor lo que puede, sí que te puede llegar a incluir un balanceado, puede ser una remolacha. Puede ser veterado al caso de Eucanuba, por eso también, por ahí, Eucanuba. Disculpa que yo mencione la marca. Pero Eucanuba, por eso muchos, a nivel mundial, de los altos competidores de perros de exposición, le dan a sus perros, tres, cuatro meses antes de Eucanuba, porque da otro tipo de pigmentación. ¿Cómo hay otros perros que sí contienen zanahoria? Muchos criadores, a los ovejeros alemanes, o a los perros de pigmentación color naranja, le dan zanahoria rallada, por ejemplo. Sí, sí, yo sé que darles vegetales. Inclusive había salido un alimento que decía, ¿no es cierto?, entre comillas, que era totalmente de vegetales. O sea, era como si para el perro vegano, digamos, el perro vegetariano. Entonces ese alimento lo recomendaban porque no traía ningún residuo de carne, todos vegetales. Yo no sé si lo habrás conocido a ese alimento. Ha estado poco, creo, en el mercado. Y muy así, muy contados, muy contados lugares. Mira, te comento, sí es verdad. Eso es verdad, el tema de los balanceados de los que vos me nombrás. Yo te vuelvo a comentar lo que te dije recién. Generalmente la mascota es una fotocopia del dueño, ¿no es cierto? Si vos nos ponemos a describir etológicamente la mascota, el perro, el gato, lo que fuere, en su estado natural, ¿no es cierto?, el perro es carnívoro, el gato es carnívoro. Entonces eso es un balanceado que vos me decís funciona, funciona bárbaro. Son muy buenos esos balanceados. Son balanceados extremadamente específicos. Extremadamente específicos y no son baratos. Honestamente no son baratos. Vos me decís dan resultados, son muy buenos porque vienen con omegas 3 y 6. Vienen como vos me decís. Solamente lo vas a conseguir en tiendas extremadamente especializadas de mascotas o en contadas veterinarias. Hay un producto, no te voy a decir la marca, pero sí es exclusiva del canal veterinario, de lo que vos me nombrás. Y es un producto que funciona perfecto. Pero el perro y el gato son carnívoros. En su instinto, ¿no es cierto?, ellos necesitan proteínas de carne en su dieta cotidiana. Porque viene ya en su genética. De la proteína, ¿cómo se incorpora en la croqueta del alimento? Lo que hacen es como a medida que va por la máquina transportadora, por la cinta transportadora, van rociando la croqueta. Esas proteínas es de acuerdo a la cantidad, a la calidad del balanceado, ¿no es cierto? Los balanceados económicos, generalmente contienen mucha grasa en proteína. Yo siempre pongo este ejemplo cuando viene alguien a preguntarme. Hay una proteína que es como si fuese, para que vos tengas una idea y lo puedas visualizar, una carne molida común. Que a veces decís, no la compro porque tiene mucha grasa, ¿no es cierto?, o una carne molida especial. Bueno, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a un montón de cosas, de acuerdo a la calidad del balanceado, es la grasa que contiene en proteína el balanceado. Las marcas, por ahí que son de punta, ¿no es cierto?, o los alimentos super premium, son muy específicas en el momento de lo que es el rociamiento de la proteína. Bueno, Germán, muchas gracias. Muy nutritivo, ya que hablamos de alimento. Ya sabe. Claro, bueno, y usted ya sabe, si alguna vez se preguntó, ¿qué hay dentro de una croqueta de los alimentos que le da a su mascota? Bueno, aquí estuvieron las respuestas. Espero que haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima.